Aquí tengo el paquete, es bastante grande, con cuidadito, esperá, ya lo abro. Un momentico más. Vamos, pausa. Aquí lo tenemos, hola amigos, hola, ¿cómo están? Aquí tenemos las monedas, las monedas, se ven bastante reales. Y aquí la caja. Y bueno, eso ha sido la cajita, después les mostraremos el video de jugar. Chicos, hasta la próxima. Bueno, Sarita, como te has portado muy bien, por eso te traje a la juguetería. ¿Qué regalo te gustaría comprar? A ver, ¿este te gusta? No, 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 no. Vamos a seguir viendo. ¿Y este te gusta? No, 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 no. Bueno, ese ya lo tienes. A ver, Sarita, vamos a seguir. ¿Y este te gusta? No, no. Bueno, Sarita, vamos a hacer una cosa. Te voy a bajar y tú misma vas a escoger tu propio juguete. Yo sé. ¿Te parece bien? Sí. Pero ya sabes, escoge un solo regalo. Sí, sí, sí. ¿Estás segura que puedes hacerlo? Sí, mami. Bueno, vamos a bajarte. Sí. Bueno, Sarita, ve buscando tus regalos mientras yo busco unas cosas. Te voy a dejar un rato para que tú escojas tu propio regalo. Bueno, vamos. Chao, princesa. Chao, mami. Nos vemos. Agarra el carrito. Ah, ayúdame, mami. Y agarra tus regalos, ya vengo. Bye, mami. Claro que no me gusta. Claro que no me gusta. Ya, me gusta. A ver, ¿quién saca aquí? Uh, perfecto. No. El tiempo de las preguntas. Yupi. Qué lindo peluche. Y no quiero un traje de mamá. Vamos a que salen. Y no quiero un traje de mamá. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí está Tuala, ¡qué bonita! Esas sí están bonitas. ¡Uy, este niño! Es Kevin. ¿A verlo? Es Kevin. ¡Qué niño! ¿Los de Princesa Bella se han rompido? Y no la podemos enseñar. Bueno, voy a enseñar aquí, pero no se puede poner. Que se rompió un poquito. ¿La otra? Vamos a esto. También trae un anillo. O sea, no va ahí. ¡Ah, ya! Trae un sombrero. Mira, una Barbie, una Barbie vaquera. Y un anillo. Ahora, ¿qué más tienes? Enséñanos. Bueno, voy a quedarme con esto. Bueno, vamos. A ver si me da fuerte. Como estamos en mitad del video, vamos a ir destapando uno de estos. Mira, destapo uno de estos sorpresos. Bueno, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Ajá, abre a ver cómo es. ¡Qué bonito! Un juguete de la era del hielo. Un juguete mató. Un juguete. Un juguete de la bandera. Gracias.